¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que nos esté siguiendo a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. Le presento algo de lo más importante que ha estado sucediendo. Si se efectúa la elección extraordinaria en el municipio de Guimilpan, el presidente de la mesa directiva de la legislatura local, Marco Antonio León Hernández, aseguró que de acuerdo con la ley electoral del estado de Querétaro, Juan Guzmán no podría participar al ser causante de la nulidad en la elección. En tanto, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro confirmó que podría solicitar al gobierno del estado 5 millones de pesos para la realización de esta elección extraordinaria en el municipio de Guimilpan, de acuerdo con datos preliminares elaborados tras ser notificados por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro de la nulidad en la elección de aquella demarcación. E impugnará Juan Guzmán, el candidato electo del municipio de Guimilpan, ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, el cual declaró la nulidad de la elección y ordenó una elección extraordinaria en esa demarcación. Y manifestaciones en Guimilpan por este fallo del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro han sido pacíficas, pero mantendrán una vigilancia en esa demarcación, aseguró el secretario de Gobierno Estatal, Juan Carlos Espinosa. El funcionario se refirió también a la decisión del Tribunal de anular las elecciones en Guimilpan, ante lo cual dijo que de momento esta zona del Estado no es un foco rojo, pero estarán al pendiente para evitar que suceda algún incidente. Adicionalmente, el Gobierno Estatal garantizará que de llevarse a cabo la elección extraordinaria del presidente municipal de Guimilpan sea democrática, limpia y transparente, afirmó el gobernador electo Francisco Domínguez Servién. Asimismo, dijo que brindarán el apoyo que se requiera si la elección se lleva a cabo después del 1 de octubre. Los diputados federales del PRI Braulio Guerra y Hugo Cabrera presentaron este lunes la agenda legislativa que tendrán en el primer periodo ordinario de la Cámara de Diputados. Los cinco temas principales en los que estarán legislando son seguridad, economía, transparencia y legalidad, aprobación del paquete económico para 2016 y acciones para fortalecer el campo. El inicio de operaciones de libramiento a Paseo Palmillas, un proyecto en el que se aplican recursos por 5.700 millones de pesos, se postergará hasta el segundo semestre del 2016, reconoció el director del Centro SCT en Querétaro, Juan Gerardo Vázquez Herrera, quien por otro lado informó que la ampliación de la carretera a la Sierra Gorda concluirá también hasta el 2016. Las dos empresas que se concretaron durante la gira del gobernador electo Francisco Domínguez Servién por Estados Unidos la semana pasada podrían instalarse en el municipio de Corregidora. El alcalde electo de esa demarcación, Mauricio Curi, aseveró que hay interés en que se instalen en ese municipio, aunque todas las demarcaciones podrán mostrar interés en participar. La universidad no cederá a las pretensiones del sindicato que van contra el desarrollo de una institución moderna, señaló el abogado general de la Autónoma de Querétaro, Óscar Guerra Becerra, luego de que la secretaria general del Estehuac, Laura Leiva, diera a conocer que interpondrá una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en contra de la universidad por dos convocatorias emitidas la semana pasada, las cuales, a decir de la propia dirigente, violan el contrato colectivo. Serán 12 municipios los que tendrán problemas financieros en el último trimestre del año. Sin embargo, la próxima administración estatal buscará apoyarlos para que concluyan este año, informó el gobernador electo Francisco Domínguez Servién. En cuanto al tema de seguridad, aseveró que el Senado determinará en su primer periodo ordinario el destino de las policías estatales y municipales, en tanto en Querétaro podría entrar el mando único en 17 municipios del Estado. Con la presencia de los titulares de los tres poderes del Estado, se llevó a cabo la Guardia de Honor ante el mausoleo de la Corregidora de Querétaro, Doña José Fortís de Domínguez, y la ceremonia conmemorativa de su participación en el inicio de la lucha por la independencia de nuestro país. En el Jardín de la Corregidora, la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, María Eugenia Buenozúñiga, explicó que la homenajeada sigue viva por su recuerdo y legado histórico, pero también porque todas las mujeres de este Estado, dijo, siguen haciendo historia. El secretario de Gobierno, Juan Carlos Espinosa Larraco Echea, aseguró que de momento no contemplan suspender algún evento de las fiestas patrias, aunque aseguró que mantendrán presencia preventiva en zonas de conflicto, como sucedió este fin de semana en Santa Rosa Jauregui y Santa María Magdalena. El funcionario estatal explicó que no tienen detectado un punto de riesgo tan alto como para pensar en suspender algún festejo público. Por el contrario, todo va a estar en orden, como saben ustedes, este fin de semana tuvimos un operativo con policía estatal y municipal en la zona de Santa Rosa, en la parte de Santa María, y no tenemos ningún punto de riesgo como para que no pudiera darse alguna de las fiestas patrias. El presidente municipal electo de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, aseguró que los gastos que aplique el actual gobierno municipal en el pago de nómina están inflados, por lo que una de las acciones que emprenderá a partir del 1 de octubre será hacer un análisis de cada una de las secretarías y direcciones para disminuir el gasto corriente. Con respecto, el alcalde Fabián Pineda aseguró que su gobierno, en comparación con el de Gustavo Nieto Chávez, logró un ahorro de hasta 70 millones de pesos en la reducción de salarios tanto a los integrantes del ayuntamiento como en los titulares de las secretarías. Recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla al interior del periódico AM de Querétaro. El portal de Excelsior está informando que al viaje a Egipto, en donde fuerzas federales de ese país atacaron por error un convoy turístico, iban 15 mexicanos, la mayoría de ellos de Guadalajara. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí, en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y los espero en el próximo Corte Informativo.